Yo voy a pasarle una espada por si acaso si es que nos atacan Nos pueden atacar en cualquier momento, loco Oye, pueden atacar Oye, que te pasa? Oye Oye, que te pasa? Amigo, regresivo Pero que te pasa? Oye Tranquilo Tranquilo, tranquilo Oye, tranquilo, tranquilo, tranquilo Oye, pero que te pasa? Que te pasa? Amigo Que regresivo No, no, no Ja, ja, ja Pasa golpea la vaca, loco No, no Eh, eh, no me podí golpear, no me podí golpear No me podí golpear a mí Te maté, loco Lo batí, lo batí.